El Padre Carlitos Cajade Les quería comentar que ya hace muchos años él compuso una canción en honor a San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque San Miguel era el patrono de la iglesia donde nació su vocación sacerdotal y además donde dio sus primeros pasos como seminarista. Era la iglesia que estaba ubicada en el barrio de Villaruello, en Berizo. Bueno, es una canción muy bonita que hoy, gracias a la excelente interpretación del grupo Trova 2, tenemos la suerte de recordarla. ¿Lo hacemos juntos? El Padre Carlitos Cajade 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 El Padre Carlitos Cajade